Hola, buenos días a todos. Estamos otro día más aquí. Vamos a pasarnos una tercera fase. La fase anterior fue muy fácil, aunque justo cuando íbamos a acabar nos descubrieron y nos quitaron el gran maestro. Pero bueno, a ver si esta tiene un poco más de chiste. Yo recuerdo que esta era un poco más larga y sobre todo me acuerdo del oso. Deberí ser oso. Esta fase tiene algunos sitios bastante chungos. Vamos a ver si esta... ...bastante cocido. Porque no me fío ni un pelo. Cada vez que nos pasamos una fase... No sé si os estoy cuenta, aquí había uno. Pues cada vez que nos pasamos una fase, notan uno de todos los objetos. A ver si ahora ya tenemos este. Vamos a empezar. Ah, y los objetos que... ...que no gastamos... ...pues vuelven a la tienda luego. Así que... ...vale, tenemos que ir para allá. Madre del amor hermoso. Vamos a intentar buscar... ...vale, una pared. Y vamos a pegar a la pared. Vamos a ver dónde está. Ah, ahí tenemos... ...un lobito. A ver si lo puedo matar. Eso te pasa por venir para acá, chaval. Parece que está en la entrada a la cueva. Vale, no puedo ver. A ver, a ver, a ver. Está de espalda. Está de espalda. Está de espalda. A ver. Tenemos varias alternativas. Como podemos ver por aquí. No sé si sería la más recta... ...que es justo la de aquí, pero... A ver qué hay aquí. Ah, no hay nada. Vale. Vale. Ya estamos bastante cerca. Puedo ver qué rápido me estoy pasando estas pasas. Me parece que no hay nadie. Qué raro. Hay que ir para allá. Hay que abrir esta puerta. ¿Dónde está la peña? No hay nadie. Hola. ¿Alguien aquí? ¿Cómo se baja? A ver. Esto es súper raro. Esto no... No había pasado nada. Ahí tiene que... Ahí hay alguien. Un arquero, de hecho. ¿Está viniendo para acá? Sí. A ver. Que no nos pille. Que no nos pille. Hola, amigo. Vamos a esperar... A que... A que... A eso. A que se dé la vuelta... Y nos acercamos... Sí. Pincho. Vale. Para allá no es. Para acá. Eh... Bueno. Yo me acuerdo que... Aquí la podemos cagar fácilmente. Así que un cuidado. ¿Qué? ¿Me arriesgo hacer salto? No. Nunca me arriesgo hacer salto aquí. Mejor así. Eh... Habéis asustado, eh. Creía que me iba a caer, eh. No. Esto ya... Lo tengo yo más controlado. Lo tengo súper aprendido. Tenemos que seguir... Restos. Y a la izquierda. Hola, 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 hola. ¿Por qué no me puedo pegar contra la pared? A ver... Que se asome. Eh... ¿No se asoma? Asómate, hombre. Que ya te vea la loncita. No seas vergonzoso. Parece que estoy vergonzoso. Oh... Que yo desde aquí no lo veo. Ah, mira. Uno dormido. Vamos a acercarnos lentamente. A uno. No me cagues. A uno. Pasito, pasito. Pasito, pasito. Pasito, pasito. Perfecto. Ah, el otro no se ha dado cuenta que es... Nube con tu chorreón de sangre. A mí me hubiese despertado. No. Vamos a ver. Entonces tenemos que tirar recto. ¿Pero por qué no me puedo pegar a la pared? ¿Dónde está? Ay, 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 ay. Veamos aquí y con ella. ¡Pero cu 44! Tengo una palabra yигрó. Ahora es otro momento. perfecto y conseguimos una botellita más toma ya a tope pues esto ya está hecho chicos que fase más fácil por dios como es posible que sean tan fácil bueno pero a ver si la vamos a cagar justo en el último momento alguien no sé ni para dónde saltar si la vamos a cagar justo en el último momento que parece que hay alguien sí bueno espero que esto no nos haya arruinado el gran maestro porque desde luego la fase estaba siendo muy fácil yo creía que solamente iba a llegar hasta ahí el tío pero no ha llegado un puño más lejos mira el truco para hacer esta fase es traerse primero al oso hola oso exacto y luego ya no metemos con el jefe pero primero nos traemos el obviamente el oso no vale la granada son contraproducentes si no nos alejamos un poquito tomate tomate donde está su oso ah mira está se ha caído tomate hijo de perra has hecho que gaste mi bomba toma eso te pasa por guapo pero yo tengo una bomba me he hecho para atrás no se me ha bugueado la bomba me fue tengo contratado por dios me ha dejado vivir rosas y bastante va Abre Venga oso, ataca Si? Noo ve Es peor que la usa Toco bicho No ve Que gordo Madre mía Bueno, vamos a matar a oso El ratoncito No, pero no te acerques tanto Este desgraciado Que nos va a matar Toma Baila Que bailes he dicho Que bailes he dicho Venga ahora que? A ver pues yo no voy a coger Shuriken Y te lo meto Ahora Que bailes Toma Muerte No se te pasa por no bailar? Es que eres demasiado gordo Bueno, pues ya está Hemos hecho una pasada bastante fácil Lo único malo ha sido el tío del final Quien eres tu? Uy, Onikage Tiene nombre de demonio La historia viene por Kuda En tus manos Hasta entonces Debe un más importante Para mí Jajaja Jajaja Que fai Pero que dices Hemos venido súper rápido A recatarte No, esa es la interesante En realidad, sabes? Nooooo Por que Por que Por que el maestro ninja Detecta skin 4 Hemos matado 4 Hemos matado al oso Veis? De hecho solamente nos han matado Solamente nos han visto una vez Con el bote 1 Bueno pues nada Maestro ninja Que remedio? Pues la siguiente fase ya A ver que tal se nota La siguiente fase Es en un bote bastante interesante Me gusta mucho desde que Así que hasta luego Adiós Adiós